¡Uy, qué lindo perrito! ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Sos muy lindos! ¡Ay, pará, no voy a... ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Sí, muy bueno ese perrito! ¡Ay, qué lindo perrito! ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta ese perro! ¡Cómo me gusta ese perro! ¡Eh, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Ay, qué lindo perro! ¡Muy simpático ese perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, me gusta mucho ese perro! ¡Sí, qué lindo perro! ¡Qué lindo perro! ¡Vení que te voy a agarchar, perro! ¡Epa! ¡Eh, damimoso! ¡Damimoso, cangurito! ¡Sí, yo te voy a agarchar, vení! ¡Eh, lo que hacés! ¡Yo soy activo! ¡Eh, loco que sos perrito!